No puedo explicarme lo que está más allá de las estrellas No puedo explicarme el brillo constante del sol No puedo explicarme el sentido de tu nombre No puedo explicarme lo que está dentro de mí Lágrimas de luna caen en tu rostro y perciben una noche estrella Lágrimas de luna se esparcen en las rosas y quemas que rosas Lágrimas de luna caen en tu rostro y perciben una noche de estrellas Lágrimas de luna se esparcen en las rosas y quemas que rosas Mi pequeña rosa, hermosa Hermosa, hermosa, hermosa No puedo explicarme el brillo constante del sol No puedo explicarme lo que está más allá de las estrellas No puedo explicarme el sentido de tu nombre No puedo explicarme lo que está dentro de mí Lágrimas de luna caen en tu rostro y perciben una noche de estrellas Lágrimas de luna se esparcen en las rosas y quemas que rosas Lágrimas de luna caen en tu rostro y perciben una noche de estrellas Lágrimas de luna se esparcen en las rosas y quemas que rosas Mi pequeña rosa, hermosa Hermosa, hermosa, hermosa Hermosa